Para quien me quiera escuchar, yo tengo la solución del problema del desempleo en este país. Mi nombre es John Ramírez, trabajo en el gimnasio moderno, en reciclaje, con mi hermana María Antonia. Llegamos aquí más o menos como a las 6 de la mañana, dependiendo del trabajo que haya, entonces comenzamos. Si tenemos muchas bolsas acá, entonces comenzamos con ese lado. En el día de hoy simplemente tenemos que acabar de reciclar estas bolsas. Y esta es la basura, digamos, que llega para recuperar acá. Es lo que hacemos, clasificar todos los residuos que se puedan recuperar. Conseguimos a John, que es una maravilla, además es un reciclador en ejercicio. No es un teórico, es un teórico, pero sobre todo su teoría es su propia práctica. Y poco a poco estamos tratando de cambiar la cultura de los chinos, como decimos acá, de los pelados, de los chavales, para ver si logran ser conscientes de que no hay sino este planeta y que estamos haciendo todo lo posible por acabar con él. Nuestra labor aquí, principalmente recuperar residuos. Esa es, digamos, así como nuestra parte operativa. Y ya digamos, como nuestra parte ideológica es enseñar a través de la práctica. Nosotros creemos que con el hecho de que nosotros hagamos esto, la gente va a entender que son cosas que se necesitan. Entonces nosotros queremos que los muchachos acá se den cuenta que es muy importante, no solo para la parte ecológica, sino también para la parte económica, pero más aún para la parte social. Este es un proceso que estamos iniciando aquí en el colegio. Y se trata, digamos, de lograr una clasificación en la fuente en la parte externa. Entonces hemos diseñado estas canequitas para lograr, digamos, una mejor selección de residuos. Entonces tenemos la verde para basura, tenemos la anaranjada para plásticos, metales y vidrio de botella. Tenemos la blanca para el papel y tenemos la negra para la materia orgánica y tenemos una quinta caneca para el vidrio plano. Hay ocasiones en que toca dar unas charlas a los muchachos, motivarlos de alguna manera para que mejoren, digamos, la clasificación en la fuente. De todas formas, ustedes ya han visto la implementación que hicimos de las canecas en la parte exterior. Pues ustedes saben que más de uno está colaborando, pero hay más de uno que tampoco no lo está haciendo bien. Entonces, pues muchachos... No se para nunca de producir basuras. Esta es una labor que no tiene pares ni siquiera a los festivos, ni siquiera al 25 de diciembre, ni siquiera al 1 de enero. Pero desafortunadamente los gobiernos no entienden, digamos así, la magnitud de la labor. Lo que yo digo es que toda esa población que no tiene una profesión específica, desempleados, desplazados, habitantes de calle, que está representando, digamos, un problema para la ciudad. Emplear, digamos así, a toda esa gente en la recuperación de residuos. Tener, digamos, la solución a dos problemas importantes, como son, de alguna manera, la producción de residuos, las basuras a nivel Bogotá y al mismo tiempo la generación de empleo para una población que se encuentra, digamos, en marginidad laboral. John es la punta de lanza del cambio de las neuronas, en ese aspecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!